Hoy sabrás cómo tener más de 50 pases de incursión ¡Qué buena noticia! Aprovechando el bonus de pases del Ray Day de Mega Lucario Con este truco podrás conseguir sí o sí al menos 2 a 5 Y si tienes mucha suerte hasta 10 Lucario Shiny ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo Ya que ¿Quién no quisiera tener un Mega Lucario Shiny ahí listo para presumirlo? Sinceramente este evento es imperdible Ya que Niantic ha sido bondadoso y se puso cariñoso con la cantidad de pases que vamos a poder obtener ¡Qué buena onda! Ahora sí, sin más rodeos, comencemos Primero cracks, siempre revisen la descripción del video Ahí les estaré dejando todos los pasos coordenadas, entre otros datos importantes Ahora, el Ray Day de Mega Lucario empieza el sábado 27 de julio Así que hoy, viernes 26 de julio Si ves el video a tiempo, te recomiendo guardar el pase de incursión naranja o diario que nos dan cada nuevo día Si tienes el pase del día jueves y no lo has gastado hoy, pues más que mejor No lo utilices y resérvalo para cuando empiece el evento en Wellington, Nueva Zelanda Ya que allá, como van casi un día adelantado, pues mientras en Sudamérica es 26 de julio, allá será 27 de julio Por lo que si revisan la descripción, les diré a qué hora empezar el truco hoy, viernes 26 En Perú y Colombia, por ejemplo, es a eso de las 8 a 9 pm Ya que se debe empezar con anticipación el método Solo dura 3 horas el evento del Ray Day Así que no se dejen ganar con el tiempo, no se confíen Aquí van a conseguir los primeros 18 pases Si compraste el ticket de Lucario Creo que está a 5 dólares Bueno, en algunos países, como en Perú, por ejemplo, nos sale mucho más barato Casi algo de 2.5 dólares, dependiendo, ¿vale? En la tienda Ahí dice que nos van a estar dando 13 pases adicionales Anteriormente solo eran 8 Más 5 extra que se obtendrían de manera general tengas o no el ticket Pero en compensación por un error algo de necrosma Decidieron aumentar de 8 a 13 pases Así que no te lo puedes perder Por otro lado, en este caso, si no puedes comprar el ticket Pues solo podrás conseguir desde 15 a 17 O creo que 18 pases como máximo Si sigues los mismos pasos que te voy a mostrar Así que, sinceramente, este ticket Sí vale la pena muchísimo Más que cualquier otro que haya salido en otros Raid Days Y bueno, ¿por qué no cracks? Voy a estar sorteando este ticket Dependiendo cuántos likes tenga Si tiene 100 likes, voy a estar sorteando solamente un ticket Si tiene 200, dos tickets Si tiene 303, ya tengo una manera de comprarlo un poco más barato De lo que nos saldría si usáramos el método convencional, ¿vale? Es por eso que puedo regalarlos Dependiendo de cuántos likes y cuánta gente llegue a participar Voy a estar dando muchos más tickets Para que lo uses hoy viernes 26 El sábado 27 Y bueno, ya depende de ti Si es que quieres conseguir este ticket Ya saben, los pasos para participar Siempre van a encontrarlos en la descripción Y comentario Mayormente en el comentario fijado Revísenlo Ahí van a estar todos los pasos para que puedas participar Y bueno, vamos a continuar De igual manera, si ya gastaste el pase de hoy día viernes Pues tranquilo, puedes hacer el método desde la segunda parte Voy a estar dejando marcas de tiempo en el video Para que te guíes mejor Donde dirá primera parte, segunda parte y parte final En cada parte se conseguirán ya sea 18 pases o 5 Dependiendo si tienes el ticket o no Ahora, recomendación para hacer el truco sin tanto riesgo de baneo Lo mejor que puedes hacer es que si quieres conseguir muchos Lucario Shiny Es que crees cuentas Club Entrenador adicionales Estas cuentas alternas las puedes usar para hacer las raids Y luego si consigues Lucario Shinies Pues te las pasas a tu cuenta principal Otro consejo es que si vas a jugar con tu cuenta principal Y no le tienes miedo al band Si usas PG Sharp o iPogo Pues puedes hacer el truco completo Pero si quieres estar un poco más seguro Hazlo desde la segunda parte Donde conseguirás alrededor de 36 pases con ticket Y 11 pases sin ticket Ya depende de ti Ahora, recuerden que el raid day solo dura 3 horas Cada hora empezarán nuevas incursiones Así que deben empezar puntual con el método Siempre revisando que en Nueva Zelanda Sea la hora correspondiente a la información que presentan O sea, que si dice que empiezan a las 11 am hora local Entonces verifica en tu navegador Que en esa zona específica sea la hora indicada Y bueno cracks, voy a empezar directamente con el método Vale, la primera parte aquí empieza Es la más complicada Puede que no te llegue a salir a la primera Si es que nunca has hecho esto Nunca lo has visto Pero te lo voy a estar explicando Lo más fácil y entendible posible Quiero que me dejes tu like Porque este tipo de videos Es demasiado complicado Editar, explicar y muchas otras cosas Así que bueno, espero tu like y tu comentario positivo Eso me apoya bastante En primer lugar, en la descripción Les voy a estar dejando coordenadas Vale, aquí en primer lugar Van a encontrar las coordenadas de Honolulu-Hawai Pueden guardarlo en un blog de notas Yo les recomiendo ¿Para qué Honolulu-Hawai? Pues esto lo voy a explicar al final del video Ya que bueno, vamos a hacer que reconozca La zona de Honolulu-Hawai Viernes 26 de julio Y aprovechando que en Nueva Zelanda Ya están empezando las raids Pues haremos las primeras 18 o 5 incursiones Tengas el ticket o no, respectivamente En segundo lugar, también van a encontrar En la descripción Dependiendo si tienes el ticket o no Si no tienes, por ejemplo Solo vas a hacer las primeras 5 incursiones O sea, 5 coordenadas Vale, de gimnasios Si bueno, tienes el ticket Te voy a estar dejando 18 coordenadas Vale, ahí van a estar anotadas Ya depende Si tienes el ticket o no Pues volar hasta 18 veces O solamente 5 veces Después, finalmente Para la parte 3 o final del truco Vamos a usar la coordenada de Kiribati Para que en este caso Obtengamos más pases adicionales Ya lo voy a estar explicando En este caso, primero ¿Qué vamos a hacer? Primero, ya saben Vamos a copiar las coordenadas De Honolulu, Hawái Perfecto Aquí, por ejemplo Ustedes estaban en Sudamérica Estaban en Nueva York En su país Hora local Lo que sea Aquí yo estoy en Pillar 39 He guardado mi pase de incursión Después, se van a ir A la descripción del video Y van a revisar una sección Que diga a qué hora Van a empezar a hacer el truco Dependiendo de donde sean Perú, Chile, Colombia, México ¿Vale? Siempre revisen Una hora antes Incluso ya pueden ir preparando Todo listo 10 o 15 minutos Antes de que ya estén Empezando las raids En Nueva Zelanda Se van a ir ¿A dónde? ¿A dónde cracks? Pues fácil Vamos a teletransportarnos Directamente a Honolulu, Hawái Ahí están las coordenadas ¿Vale cracks? Así que nos vamos A teletransportar Y apenas Bueno, en este caso Vamos a esperar Que cargue un poco El entorno Que no aparezca El spawn de Pokémon salvajes Si te aparece Pues no hay problema Solamente nos teletransportamos Esperemos a que cargue el mapa Un poco Y listo Apenas aparezcan las Poképaradas Sin el spawn de Pokémon Van a tener que cerrar El juego ¿Vale cracks? Y ahora van a esperar De 5 a 10 minutos Así Sin nada más que hacer ¿Vale? Solo 5 a 10 minutos Ojo Tienen que tener La ubicación activada En su dispositivo móvil Si usan PG Sharp Hay poco O si tienen teléfono root O usan J-Break en IOS O si usan aplicaciones Como Ice Buffer en IOS También Pues activen La ubicación Pasado Los 10 minutos O bueno De 5 a 10 Van a proceder A abrir el juego Y van a tener que esperar A que aparezca El spawn de Pokémon salvajes Listo Ojo No capturen nada No giran Poképaradas Ni nada por el estilo Si tienen un compañero Pokémon De 3 estrellas O más Ya saben que esos giran Poképaradas Cámbienlo a una inferior ¿Vale? Porque puede que con eso Haga interacción en el mapa Y el truco se malogre Así que es importante Ese detalle Otro detalle importante En velocidad Si usas PG Sharp White Pogo O cualquier otra aplicación Ponlo en nulo Ya que lo que vamos a hacer Es muy importante Número 1 Necesitaremos nuevamente Ir a nuestro blog de notas O donde tengas anotadas Las coordenadas De los gimnasios En Nueva Zelanda Donde bueno Ya van a estar activas Las Rates 18 o 5 Si tienes el ticket O no Y lo que vas a hacer Es copiar la primera Coordinada De la lista ¿Vale? Ahí te voy a estar dejando ¿Listo? Ahí está Procura que sea de arriba Hacia abajo En ese orden Las primeras tienen prioridad Ya que bueno Desde que se empezó A hacer el truco Esas coordenadas Han estado ahí Desde hace años Vamos a ver Ya están aquí Digamos En Honolulu Hawái Perfecto Vamos a teletransportarnos Aquí a la primera incursión Que va a ser En este caso En Wellington Nueva Zelanda Aquí lo podemos ver En PG Sharp Por la zona horario Obviamente Aquí estoy grabando En horas de la mañana No hay nada activo En Wellington Es de noche Pero bueno Cuando ya esté activo Al fin el evento Allá Ya va a haber incursiones En este caso De Megalucario ¿Vale? Así que bueno Aquí va a haber un Megalucario Vas a entrar al gimnasio Vas a colocar tu pase Y vas a derrotarlo Una vez derrotes A ese Megalucario Bueno A ese Lucario En este Megalucario Perdón Vas a salir del gimnasio Y ahora Te vas a volver A teletransportar A Honolulu Hawái Perfecto Aquí copiamos la coordenada Volvemos a nuestro PG Sharp Nos teletransportamos Y listo Apenas esté ahí Queriendo cargar el juego Lo cierras Automáticamente Listo Lo cierras Y luego Mientras ahí estás esperando El tiempo de enfriamiento Vamos a Ojo Tiempo de enfriamiento De unos cuantos segundos No va a ser mucho Vamos a proceder A ir copiando La siguiente coordenada En este caso De Wellington Nueva Zelanda Listo Es el segundo gimnasio Vamos a volver A abrir el juego Y esperemos A que aparezca El spawn Nuevamente Aquí en Honolulu Hawái Posterior a ello Nos vamos a teletransportar Al segundo gimnasio Después de ello Simplemente Vamos a tener que Meter el segundo pase De incursión Que nos vayan A dar Perfecto Y una vez Terminemos de hacer La segunda Incursión Salimos Y después de ello ¿Qué hacemos? Pues fácil Volvemos Volvemos a Honolulu Hawái ¿Vale? Cada vez que terminen Una incursión Van a tener que Volver a Honolulu Hawái Y apenas Esté queriendo Cargar el mapa Cierran Inmediatamente Vamos a ir Procediendo A copiar La tercera Coordinada Y así Se van A ir Haciendo El truco Pues repitiendo El mismo Proceso Vuelven A abrir El juego Y tienen Que esperar A que aparezca El spawn De Pokémon Aquí en Honolulu Hawái Perfecto Ahí está Una vez Estén ahí Vamos a teletransportarnos Nuevamente Al tercer Gimnasio ¿Qué haremos Ahora? Pues muy fácil Procedemos A hacer La tercera Incursión Una vez Lo derrotemos Nuevamente Vuelven A Honolulu Hawái Y así Van repitiendo El proceso Ojo Cracks Si tienes El ticket Solo haz 18 Incursiones En Nueva Zelanda No Puedes Caminar En el mapa Una vez Termines Una raid No Tienes que Teletransportarte Directamente Con el teleport Vale Esto es Importante Para que no Se malogre El truco Una vez Ya hayas Terminado Por ejemplo Tus 18 Incursiones Si tienes El ticket No hagas Una más Si haces La raid Número 19 Pues el truco Se va A malograr De igual Manera Si ya Has hecho Bueno Si no tienes El ticket Y has hecho Las 5 Incursiones Que bueno Con los 5 Pases No hagas Una sexta Guarda Ese pase Ya que es Importante Si haces Ese sexto Pase Pues automáticamente Ya no podrás Conseguir Los otros 15 Bueno En este caso 10 Extra Vale Que te faltan Así que es Importante Si tienes Si tienes El ticket Solo 18 Pases Si no Tienes Solamente 5 Vale No gastes El pase Extra Que es Guardado El día Viernes O del día Jueves Eso es Importante Y hasta aquí Pues concluiría La primera parte Del truco Donde conseguirías Los 18 O 5 Primeros Pases Dependiendo Ahora si cracks Vamos a ir con la parte Final Del truco Como funciona esto Pues por ejemplo Ya has cerrado Del juego Estabas ahí Jugando en Wellington Nueva Zelanda Lo has cerrado En Honolulu O bueno Dependiendo Vale Lo has cerrado Al día siguiente Te vas a esperar A que ya estén Disponibles Las raids Ya sea por ejemplo Yo juego siempre En Nueva York Vale Así que desde las 11 De la mañana Hasta las 2 De la tarde Van a estar disponibles Las raids Si quieres jugarla En bueno Tu ciudad No hay ningún problema Pero siempre Procura que haya Gente disponible Para poder jugar Este tipo De eventos Así que Sábado 27 De julio O sea Al día siguiente Vas a poder hacer Las otras 18 o 5 Incursiones Sin ningún problema Aquí en este caso En tu localidad O en mi caso En Nueva York No te recomiendo Pier 39 Ya que necesitamos Ahorrar tiempo Pues en este caso Para seguir haciendo La mayor cantidad De raids Posibles Vale Si pierde 39 va a ser La última opción Si es que has llegado Un poco tarde Y no has hecho Las incursiones En Nueva York O en Perú O en Colombia O en donde sea Vale cracks Así que bueno En este caso Vuelan a Nueva York O en su localidad Y van a hacer Las 18 o 5 Incursiones De manera natural No hay problema Pueden caminar Pueden usar el joystick Van a ir de gimnasio En gimnasio Si no tienen que transportarse De un lugar a otro No hay problema Vale cracks Aquí si ya no es Como la primera parte Del truco Que es la más complicada Simplemente Hacen sus 18 o 5 Pases Sin gastar Ese pase Que hayan continuado Guardando el día anterior No hagan la raid No hagan la raid Número 19 Ni la raid Número 6 Guárdenla Por ahora Listo cracks Así que una vez Ya hayan terminado De hacer Todas las raids Posterior a ello Vamos a ir Con la tercera parte Y aquí es algo Muy importante cracks Vale Vamos a hacer Que reconozca En este caso Una nueva zona horaria Ya que en Kiribati Pues bueno Si hacemos El evento en Nueva York Va a ser un sábado 27 de julio Vamos a volar En Kiribati Y si no estoy mal Ya va a cambiar La fecha Ya que allá Va a ser un domingo 28 de julio Así que vamos a hacer Que reconozca 3 días distintos 26, 27 y 28 de julio Para poder usar El bonus Hasta por 3 veces Ahí están Las coordenadas De Kiribati Apenas termines Tus 18 5 raids Pues inmediatamente Vuela Kiribati Vale Y apenas cargue Bueno en este caso No cargue el mapa Cerramos el juego Ya saben Cierran el juego Esperan de 5 a 10 minutos Y vuelven a abrir El juego Vale cracks Después Esperen A que cargue El spawn De Pokémon Perfecto Aquí pueden caminar Un poquito Para que vaya Reconociendo La nueva zona horaria Si es que no les deja Activen la ubicación Ya está Ya reconocido Esa zona horaria Y vamos a regresar A donde estaban Haciendo las raids Si por ejemplo Estabas en Nueva York Vuelve a Nueva York Si estabas haciendo Las raids en Perú Vuelve a Perú Exactamente a la misma Ubicación Inmediatamente Volvemos a Nueva York Y oh Mágicamente Cuando tú Vayas a querer Ir a otro gimnasio Donde esté aún disponible Las raids De Lucario Te van a seguir Dando Más pases Una nueva oleada De 18 En este caso O 5 pases Y cuando termines De hacer Todos esos 18 5 pases Ahora sí Puedes guardar Tu pase Que has guardado El día viernes O jueves O sea La rey número 19 O la rey número 6 No hay ningún problema Hay otro método Que es bueno Volviendo a viajar A Kiribati Y obteniendo Un nuevo pase Pero sinceramente Hasta ahí Ya tendríamos Muchos más pases Se puede conseguir Hasta creo Que si lo haces Con el método tradicional Desde 15 16 17 Hasta 18 Pases Sin ticket Pero bueno En este caso Solo vamos a hacer 16 raids De manera tranquila Sin necesidad De apresurarnos ¿Vale? No queremos Alocarnos Con el modo fly Así que bueno Cracks Aquí está El método Completo Explicado Paso a paso Sí Me demoré bastante Ustedes no lo ven Porque en edición Pues corto De 2 horas de video A solamente 15 o 20 minutos Y esas 2 horas De video editadas Me tardan 4 horas Más la miniatura Más los efectos Más los tags Entre otras cosas Pues demora demasiado Así que espero Todo su apoyo Completo Yo voy a hacer Este truco Porque tengo Unos cuantos Lucarios shiny Sí cracks Tengo unos 3 Pero necesito Más Ese mega lucario Tiene que ser mío Si consigo unos shiny 100 IV Pues sería perfecto Y bueno Hasta aquí Queda el video Ya sabes Tengo un sorteo activo Y hasta aquí Concluye todo En conclusión Para los que no entienden Cómo funciona este truco Pues cuando hacemos Las rates en Wellington No estamos haciendo Que tome la zona horaria De ese país Sino que hacemos Que reconozca La zona horaria De Honolulu Y aprovechamos Las rates Que salen Un día adelantado En Wellington Pero reconociendo Pero reconociendo La fecha Del día 26 De Honolulu Luego Hacemos la segunda Parte del truco En este caso Vamos a hacer Que reconozca La zona horaria De nuestro país O bueno Nueva York 27 de julio Vale Sábado Y así Podemos hacer Nuevamente Rates Donde queramos Ya dependiendo Donde desees volar Posterior a ello Hacemos que reconozca Otra zona horaria Del día 28 En Kiribati Para que nos den Los últimos pases Y así Podamos repetir El bonus Hasta 3 veces Y ahora si cracks Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye